Mierda El cobrador no anda ni que con esa vaina de flow, aquí se va a acabar la vagamundería Bueno que bien saludos aquí estamos en el encuestazo con los chicos Sandy hoy lunes Atención República Dominicana antes que todo recuerda Si quieres por ejemplo un buen vehículo, una camioneta, un carro del año como tú lo quieras Gente buena autoimpolada aquí en República Dominicana Pero también si quieres por ejemplo vestir bien a la moda como yo El flow, los trenes y la gorra, Galán Sport, Galán Sport aquí en República Dominicana La pinta que tú buscas Galán Sport Y también si deseas por ejemplo un hot dog riquísimo, una buena hamburguesa Ahí también está la gente de perrísimo en la independencia Mira, supuestamente dice Abinader que no vale la pena gastar cuarto ahora en las selecciones Y por ende la suspendió Quedan suspendidas las selecciones porque dice que está ganado, que no vale la pena Vamos a ver que la gente piense aquí en República Dominicana Sobre la suspensión de las selecciones aquí para este 19 Porque él dice él, él, que está ganado y que no hay quien lo mueva Que vainilla Oye lo que hay, estoy un poco incómodo Vamos a la cámara Se ve bien, se ve bien Este es mi área, oíste Ok ¿Con quién está incómodo? No, 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 con el Presidente de la República porque acaba de publicar Que suspendió las selecciones ahora para el 19 ¿Pero y por qué la suspendió? La suspendió ¿Pero por qué? Dice él que no va a gastar el cuarto en eso ¿Que él no va a gastar? No ¿Y qué va a perder? No, que él se va a quedar pisado hijo de verdad ¿Cómo así pisado? ¿A que las elecciones van? No, le dice que no, que está suspendida Están publicadas, mírala, mírala ahí No, pero la elección después está suspendida No, la suspendió mi amor ¿Pero por qué? Dice él que no vale la pena gastar dinero ahora porque ya está seguro ¿Que va a ganar? ¿Que va a ganar? La suspendió, acaba de suspenderla ¿Usted qué piensa? Ahora mismo, ahora mismo la suspendió Una pregunta, ¿qué usted piensa en eso? No, no, ¿qué piensas tú? Bueno, yo soy un ciudadano, yo voy a votar Iba a votar, ibas ¿Iba a votar? El que está suspendida la selección para el 19 ¿Pero para cuándo le propusieron? ¿Eh? ¿Para cuándo le propusieron? ¿Para cuándo? No, no, él la dejó ya La eliminó la selección ¿Para que ya ganó? ¿Ya ganó? No, claro, se va a quedar pisado Dice él, no vale la pena gastar dinero ahora el 19 ¿Y qué va a pasar en el país con eso? Queda suspendida y yo seguiré Pero entonces, ¿qué usted cree que yo puedo opinar? Dígame ¿Y su opinión más de esto? Bueno, la opinión es que él no va a suspenderla Habla como un hombre Vamos Habla ahí Bueno, lo que yo digo es que él se va a quedar porque ya, para mí ya él ganó Él no va a suspenderla porque ya él ganó Creo que es un abuso, suspenderá la selección No ¿Y su opinión porque ya ganó? No, él la suspendió ¿Pero si ya, su opinión ya ganó? ¿Ya él ganó? No Es un abuso, no es un abuso No, ya él ganó ¿Cómo? ¿Por qué es un abuso? ¿Por qué es un abuso? Dependerá la selección ¿Y la democracia, por ejemplo, en el país? ¿Y la democracia? No es que democracia hay Señor Hágame el favor ¡Haga el favor! Ellos hay democracia Ellos hay democracia ¿Se escucha mal? Mentira 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 ¡Eres ganó! ¡Eres ganó! ¡Eres ganó! ¡Es un abuso! ¡No! ¡Ya él ganó! ¿Quién? No hay juicio en este pueblo, el cobrador es el hombre, un bukele. ¿El cobrador? Sí, pero oye lo que hay, acaba de... Él dice el candidato, el cobrador. Está perdido este pueblo. Está perdido, claro. El cobrador. Maestro, dijo Abinadera hace un momentico, públicamente. Mierda pa' él. O se muere, o pierde o se muere. Barón. O pierde o se muere. ¿Quién? Y páseselo a él ese mensaje. ¿No está ganado, maestro? Se muere. Es el que no importa, pero se muere. Eliminó su momento de selección. Se muere, barón. La eliminó a selección. Pero se muere, no importa. La eliminó a selección. Se muere, Luis Abinader, cigana. Dice el que va a seguir pisado. Están llenos de cucarachas, el pueblo dominicano. El cobrador va a lo deportado. Sí, pero me siento mal. Oye, oye, oye. Oye, oye, oye. ¿Por qué? ¿Por qué? Me siento mal. Porque tiene cuatro granos. ¿Quién? El cobrador. Pero me siento mal. Ey, fuera con todas. Me siento mal. Y tengo 99 libras. Y acerco a los cuatro granos también. Sí. Ahora, ¿tú quieres ver? ¿Qué? Llévame a Anderluya Abinader ahora mismo. No, pero primero, hágame una cosa. Para que tú veas que me lo voy a comer a dicho. Y decirle sí toda la verdad. ¿Cómo cuál es? ¿Cómo cuál es la verdad? Toda la cosa es mal. Dale. Tú y baja. No, llévame a dónde él. Llévame a dónde él si tú tienes cuatro granos. Sí, Anderluya, llévame que voy. ¿Se escucha mal? Para decirle lo que manda. Anderluya Abinader, llévame. Para decirle lo que manda. Toda su vagabundería con todo su sexuazo. Dígalo aquí. Llévame allá. ¿Él está viendo? Es que a mí no me importa. Puede venir aquí. Él se va a quedar. Él se va a quedar, dijo ahora. Anunció que se va a quedar. ¿Pero quedarse de qué? Se va a quedar pisado, dijo él. Pero se muere. En contra del pueblo, dijo él. Pero se muere. Ah, yo no sé. Dame tu opinión, por favor. No, eso no es así. Eso no es así. ¿El qué? Y más honora que nosotros los motoconchitas somos unos gusanos. ¿Cómo unos gusanos? Él está más feo todavía. ¿Más feo? Eso fue lo que salió. Sí, dice que nosotros los motoconchitas somos gusanos. ¿Así fue gusano? Que somos gusanos. ¿A los motoconchos? Nosotros no somos nadie ya. Que eso no se puede, porque eso no es lo legal hasta los cuatro años. Habíamos gracia, ¿verdad? Sí. Dice que no. La suspendió ahora mismo, publicada, la publicó. Ay, Dios mío. Bueno, que sea lo que Dios quiera, porque Dios es el único que sabe. ¿Qué te digo? Abinahel suspendió a seleccionador el 19. Yo que la suspende y no la suspende. Mira de qué yo vivo. De los mangos. De los mangos. ¿Tú te vives de la semilla, eh? De eso es que yo vivo. ¿De qué te vives? De la semilla. De la semilla. Él vive de la semilla. La suspendió a la seleccion. ¿Por qué dice que te ha ganado, que no vale la pena? No, que la haga, porque no están seguros. ¿Eh? No hay pájaro, no hay, hay que tener el pájaro agarrado para que te atrase a agarrar los 100 volando. Eso no es seguro. ¿Vamos con la verdad? ¿Vamos? ¿Hay que tener? El pájaro agarrado y no trata de agarrar los que están volando. No es seguro porque hay mucha gente virada para hablar de claro que yo soy de ese partido, pero la vaina no se ha puesto. Tú sabes que él coge el momento difícil con COVID y está algo anisano, pero que no cante victoria antes de tiempo, que no es bueno. Sí, pero prohibir las selecciones, no un abuso. No prohibilo, porque ya eso es demasiado. La prohibió, está prohibida. Es lo que está armando un lío, que los locos que te tienen con eso, los viejos locos y vainas. Prohibidas selecciones. Ese que sale en internet. Prohibidas selecciones, ande el diablo. Dice él que no va, que no, que está ganado ya, que se va a quedar obligado. Bueno, mira, dile que Alfonso Pérez Rodríguez, el loco de Arroyondo, el loco sano, que no cante victoria antes de tiempo. No cante victoria. Que no cante victoria a mi patrón, que yo soy de usted, pero no cante victoria porque pueden darle en la madre. ¿A quién? Al patrón Abinadez, tú sabes que por ahí está el león, que quiere ruir. Y entonces no lo queremos dejar, pero él quiere ruir. No cante victoria y no la suspenda porque va a poner todo el mundo contra ella. No, no, está suspendida ya. Es que tiene la mitad. No habrá elección este año ya. Bueno, él tiene la mitad en contra ya, porque era la otra mitad en contra de él, para que va a ser de joder y no suspenda nada. Mejor que la ponga, porque es uno de los entretienes que se la no se sufrita. ¿Te acuerdas tu nombre? Alfonso Pérez Rodríguez, atentamente. ¿Qué tal? Disculpe, para la cámara con chicos, salió una pregunta brevemente. Ahí, ahí. A mí no, a mí no. ¿Y por qué no? Cuatro años más, pero será para cementerio. ¿A dónde? Para cementerio. Por lo bueno que es. Ah, yo no sé, yo no sé de aquí. Yo no voto. ¿Tú no votas? No, yo no sé de aquí. ¿Tú nunca ha votado un hombre? Claro, yo sé otra cosa. Ah, otra cosa. Ella ha votado, ella va a votar su marido. Pero escúcheme, escúcheme a mí. No hay nada que escucharle. No, maestro, escúcheme a mí, maestro, pero tú un hombre inteligente, maestro, escúcheme a mí un chín. Miren, me gusta su flow. O sea, lo que es flow. Yo no tengo flow. ¿No tiene flow? Espere, si yo no soy de esa gente. El cobrador no anda ni que con esa vaina de flow. Aquí se va a acabar la vagamundería. Oiga, oiga, me gusta. ¿Al cobrador? Eh, eh, eh. Ah, pues no hay un Dios. No, no, no. Pues no hay un Dios. Déjame un segundo, déjame un segundo. ¿Cómo no hay un Dios? Escúcheme, por favor. Déjame un segundo, por favor. Yo vivo en la casa de un peledeíte, oiga. Yo se lo digo claro, yo estoy claro. Ni Lionel, ni el pelede, pero mucho menos Luis Abinader. Porque si gana se muere. ¿Quién? Luis Abinader. ¿Por qué se muere? Yo anuncié a Antonio Gumán y entonces. Estoy delicado. lo que hizo Jorge Blanco, porque lo traicionó, delicado no, así es, a mi lo que no me gusta es que como anuncié, como anuncié a Antonio Humán que se iba a morir antes de los cuatro años, así lo digo con Luis Abinader, se muere, que no va a haber elección este año, que no va a haber elección, que no va a gastar el cuarto dijo él, que le va a seguir pisado, no, no, y como va a ser, eso es una dictadura, como que no va a ser elección, se escucha bien, no, se escucha mal, habla un poco más alto por favor, dice Luis Abinader que se va a quedar pisado, que no habrá elecciones, no, porque aquí no estamos, no estamos en una dictadura, no estamos en una dictadura, no estamos en una dictadura, tiene que haber elecciones obligados, no va a haber elecciones, como que no, que no, prohibida, prohibida, y porque se queda pisado, sentado ahí, estamos en un país democrático, no estábamos, no estamos, estamos, estamos en un país democrático, que usted va a hacer, usted diga, ahí a votar, a donde tú vas a votar, a donde le vota, tú vas a votar, tú vas a votar la basura, no, no, suspendió la selección este año, pero ya él está ganado ya, está ganado, claro, se quiere enfriar, ¿verdad? habla, habla, habla maestro, acaba de publicar Abinader, de que quedan suspendidas las elecciones para el 19, su opinión a ver, yo no soy de este país, o sea que, no sé, de Colombia ah, colombiano, colombiano, bendición, ¿a qué se dedica aquí? amén, cobrador ah, cobrador aquí en República Dominicana ajá ¿Nunca te has entracado? gracias a Dios no Dios te libre, vamos ya bueno ahí está, ahí está, pudimos ver aquí en República Dominicana el encuestazo con el chico Sandy, que soy yo, recuerden que para pasarla bien, un momento agradable, bacanísimo, ahí está la gente de Ron Isla de Oro, blanco o dorado, Ron Isla de Oro, pruébenlo señores, pruébenlo, duro, duro en la avenida, Ron Isla de Oro, y también recuerden si quiere vestir bien en la moda, un jeans, unos tenis bacanísimos, ahí también está la gente de Gran Sport, aquí en República Dominicana, una tienda con todo lo que tú buscas, para vestir bien, y también si desea por ejemplo, un hot dog sabrosísimo, una hamburguesa sabrosísima, ahí también está la gente de Perrísimo allá en Independencia señores, un sabor exquisito a nivel de hot dog, y también de hamburguesa, Perrísimo, y también si desea por ejemplo, una buena canela parrilla, otra parrillada, gente buena Outing Ball, el carro que tú buscas, y también la jepeta, gente buena Outing Ball, recuerden suscríbanse, también a mi canal nuevo, que es Que Desorden en YouTube, Que Desorden en YouTube, esto es El Encuestazo con el Chico Sandy, que vainilla. Outing Ball 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 Outing Ball